El Consejo Municipal de Calama aprobó la resolución para remitir los antecedentes entregados por la Contraloría al Tribunal Electoral Regional, tras la realización de un sumario en contra del exalcalde de Calama, Daniel Augusto Pérez, según lo indicado por la asesoría jurídica del municipio. Dichos antecedentes podrían llevar a que el Tribunal Electoral Regional declare la inhabilidad de Augusto para ejercer cargos públicos. Bueno, hay señalar que la Contraloría Regional de Antofagasta, mediante un sumario que efectuó, envió lo antecedente a la municipalidad con la finalidad de que la Secretaria Municipal, en su calidad de ministro de fe, pueda dar lectura de esta resolución, dar conocimiento a los concejales y a la vez que el Honorable Consejo se pueda mencionar o resolver sobre esta situación. Ya levantando acta respecto a esta situación y decretándola, lo que procede ya poder ingresar la denuncia, un escrito formal ante el TERRA, situación que yo creo que esto ya, manejando los tiempos, tendría que ser en 10 días hábiles, que es más o menos lo que la ley nos exige. Y lo otro, ya en cuanto a la resolución del Tribunal Electoral Regional, bueno, primero tenemos que ver si va a declarar la admisibilidad, y en caso que la declare, eso es un juicio que demora, bueno, puede ser 6 meses, un año, o a lo mejor un poco más. Desde la Asesoría Legal de la Municipalidad de Calama, indicaron que ante la gravedad de los cargos que se le atribuyen al exalcalde de Calama, y considerando que ya no se encuentra en funciones, no se podría aplicar la remoción de su cargo, pero se indican que ha dado algunas resoluciones en otros casos con similitud. Se podrían remitir dichos antecedentes al Tribunal Electoral Regional, y ahora deberá resolver si es que los antecedentes corresponden a hechos ya prescritos. Bueno, los cargos imputan cuatro cargos, particularmente se resumen en que, en gestiones contra, como presidente de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, COMDE, en la cual el exalcalde, en su calidad de jefe superior del servicio, presidente de la corporación, no había adoptado las medidas pertinentes con respecto a estas situaciones regulares, en la cual una de las que se llama es lo que ustedes bien conocen sobre la situación del inmueble que se compró por 190 millones de pesos. ¿Y otros cargos? Y otros cargos, efectivamente, también con situaciones que ocurrieron en la COMDE, y que, insisto, en su calidad de presidente de la corporación, no se tomaron las medidas pertinentes a juicio del sumario, y se llega a que efectivamente procede esta imputación de cargo, y la sanción que le señalaba que no podría hacerse efectiva por no encontrarse en ejercicio de su cargo. Sin perjuicio de ello, nosotros vamos a permitir ingresar la denuncia como corresponde, y, como bien lo dijo uno de los concejales, que los tribunales, y en este caso las instituciones, puedan ejercer sus funciones y las competencias que estimen pertinentes, y en caso que lo estimen conveniente, que se apliquen las sanciones, pero nosotros solamente estamos haciendo con la finalidad de salvaguardar, en este caso, esta administración que está constituida por el alcalde y por los concejales. Los hechos se remontan al periodo en que Daniel Augusto ejercía como alcalde de Calama, por el caso de la compra de un inmueble particular con fondos de salud primaria, cargos investigados por fraude al fisco y negociación incompatible, donde la exautoridad se encuentra en libertad con la cautelar de arraigo nacional, y la prohibición de acercamiento a dependencias del municipio y funcionarios municipales ligados a los hechos. Gracias. 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 Gracias.